Habitantes de la zona urbana del distrito de San Alejo, en la Unión Sur, se quejan en contra de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, debido al irregular servicio de agua potable que están recibiendo. Es decir, que tienen más de 15 días que en sectores donde no les llega el agua y en otros es mínima la cantidad, al parecer de por fallas en el sistema de bombeo. Siempre cae, que sea poquito, que sea un día cae. ¿En un sector? O sea, dan, digamos, antier en la mediodía, ayer en la noche y en la tarde, que es lo que dieron. Pero como en que den, no hay tres puestas arriba, hasta en la mañana cayó ayer. O sea, ¿qué? Y ahora. Ajá, pero es por... Es que por todas las barras. No, o sea, no la dan todo un tiempo para todos los cuatro barrios. Pero así estaban antes, ¿verdad? Sí, no, es que antes es lo mismo. Ajá. Tres días. Según María Valle, una de las afectadas, el servicio lo reciben por minutos durante la noche, detallando que les toca comprar el agua, aunque está llegando una pipa con agua de anda, pero es insuficiente para abastecer la demanda. Bueno, últimamente solo en la noche están dando un momentito. No se puede hacer en la lavadora ni una llamada, ni una lavada, perdón, ni una lavada. Por ejemplo, nosotros echamos a la lavadora ayer, esperamos hasta hoy en la mañana otro poquito de agua, y no se hace una lavada. Ese ratito, ¿cuántos minutos de agua que le llevan? Será una hora. No puedo decirle minutos porque no puedo mentir, pero será una hora cayendo suave el agua, y sinceramente no, 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 no está, está malo el servicio. Sí. ¿Y no estaba tan así de malo? No, no era así porque al menos caía el agua bastante fuerte, y la daban varias veces. La daban en la mañana, en la noche, a mediodía. Ahora un ratito en la noche nada más. Que no nos alcanza, corazón, el agua. No nos alcanza. Por ejemplo, ahora yo voy a llamar a un muchacho que me lleve una pipa con agua y me vale 10 dólares, la mitad de la pila. Me vale 10 dólares. Ya voy comprando dos veces agua, ahora me van a llevar un viaje porque no nos alcanza el agua. Y cuando ha sucedido que se ha dañado alguna bomba de anda, luego arreglan. Luego el problema se arregla, pues, pero ahora han durado bastante. ¿Y hay más preocupación por ustedes? Claro, y ahí vienen unas pipas, pero pasan, dicen que es de yo, pero yo no me he agarrado ni un poquito de agua ahí. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero.